Buenos días, queridos niños y niñas de Cuarta de Básica. El día de hoy en nuestra clase de escritura conoceremos acerca de los signos de puntuación. Le voy a compartir un archivo. ¿Listo? Bien. Permítame bajarle un poco. Listo. Entre los signos de puntuación, aquí tenemos nosotros el punto. ¿Usted le conoce al punto? A la coma, a los dos puntos, punto y coma, guión, signos de admiración o de exclamación, de pregunta, comillas, y también los puntos suspensivos. ¿Ya? En el día de hoy nosotros vamos a ver un poquito acerca de estos signos de puntuación que nos ayudan a mantener una mejor comprensión lectora. ¿Ya? Mire, los dos puntitos. No se veía de arriba hacia abajo. Los dos puntitos. Indica sobre, indica que lo que sigue es consecuencia o conclusión de lo que antecede. Y de quien habla es una pausa precedida de un descenso en su tono de voz. Por ejemplo, si yo le digo, los niños de cuarto A tienen varias cualidades positivas. Dos puntitos. Son alegres, participativos, ¿no es cierto? Y vamos así, también modulando nuestro tono de voz. ¿Ya? La coma, usted sí usa una pausa cuando escribe la coma o no, porque el día de obra literaria escuchaba que la profe Cati sí le llamaba la atención por las pausas. Entonces, es importante que cuando usted realice la lectura, tome en cuenta que la coma señale una breve pausa dentro del enunciado. ¿Sí? Es decir, un descanso, un breve respiro. ¿Ya? Se emplea para separar miembros de una numeración o sucesión, ya sea palabras o frases. ¿Sí? El guión. Usted sí utiliza el guión, ¿no es cierto? Es empleado para señalar como dos palabras simples se unen para dar lugar a un compuesto sintagmático. Es decir, un tipo de palabra compuesta, la cual, aun cuando cuenta con unidad léxica, sigue conservando su independencia ortográfica. Cónica y gramática. ¿Sí? Como lo que sucede, por ejemplo, si yo le digo en los guiones, ¿no? Si yo le digo ahí, un ejemplo sería si yo le digo, por ejemplo, el psicosocial. O el, se me fue ahorita el ejemplo que le iba a dar. Bueno, no hay problema, chicos. Pues le observo aquí que están con la cámara apagada. A ver, deje de ver. Listo. Ya está. Ubíquese a la cámara, por favor, Carlitos. ¿Ya? Los signos de exlamación, los habíamos visto ya en la clase anterior, ¿no es cierto? Se usan para indicar sorpresa o admiración, asombro, alegría, súplica, mandato, deseo, etc. Se escribe signos de admiración para indicar el principio y final de una exclamación. Si yo le digo, ayuda, auxilio, socorro, ¿no es cierto? O le digo también, felicidades, ¿no es cierto? Es importante. ¿No se parece a unas benditas para la cirita? Ay, sí, está con unos gráficos muy bonitos. Estos son los paréntesis. Los paréntesis se usan para separar o intercambiar un texto dentro de otro. Se usa por partes para encerrar la información, ¿no es cierto? Uno al inicio y otro al final. El puntito se usa para indicar el final de un enunciado, de un párrafo o de un texto, que no sea exclamativo ni interrogativo. Se usa también después de las abreviaturas. El punto de seguido se para enunciados dentro de un párrafo. Debido a esto, la primera palabra escrita después del punto seguido empezará con mayúscula, ¿no es cierto? Muy bien. El punto y aparte, se para dos párrafos dentro del texto. Se debe escribir con mayúscula la primera palabra después del punto. Eso siempre es muy importante. Y cuando usted esté leyendo y encuentre al punto, ¿no es cierto? Siempre realizar una pausa. El punto final se coloca al final de un capítulo apartado o sección para indicar el final de los mismos, ¿sí? Y usted debe tomarse un tiempo prudente para la respiración y para continuar la lectura. Los signos de interrogación o pregunta, ¿no es cierto? Sirve para representar gráficamente la entonación de pregunta en una frase. Estos signos deben colocarse obligatoriamente al comienzo y al final de la frase. Las comillas, signo de ortografía que se usa delante y detrás de una palabra o un conjunto de palabras. Y que sirve para indicar que se citan dentro de otro texto o deben entenderse de un modo especial. Y ahora, los puntos, ay perdón, nos falta todavía el chan, 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 punto y coma. Se utiliza para señalar en la oración una pausa más larga que la coma e inferior al punto y seguido, ¿no? Es un intermedio. Y ahora sí, el uso de los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se usan para indicar duda, temor, suspenso o algo que se sobreentiende. Dijo que vendían las, pero no ha llegado ni ha llamado. Le voy a poner aquí el dibujo de los puntos suspensivos. Le voy a hacer muy grandecito. Siempre los puntos suspensivos van juntos, ¿sí? Y se ubica de esta manera. ¿No es este página? Nos vamos a botar en el librito de lápiz y papel, por favor. Ubíquese en el librito de lápiz y papel. ¿Pero qué página? Página 49. La página 49. Página 49. Y en este momento, usted lo que va a hacer es leer el enunciado que nos presenta el texto. Va a leer el enunciado. Y va a repetir con letra manuscrita, por favor. Con el sferográfico y con una linda letra. Repetimos todo. ¿Me ayuda, por favor, Helen, a leer el enunciado del libro de lápiz y papel, por favor? ¿Lo de los puntos suspensivos? ¿Sí? ¿Sí? Bien. De los puntos suspensivos, se usan para indicar un ratemo suspenso o algo que se sobreentiende. Dijo que vendría a las... pero no va a llegar ni llamar. Es como... Ya, perfecto, maravilloso. En su librito, sí, en su librito, usted va a escribir, sin dejar espacio, por favor, sin pintar reglones, usted va a escribir, por favor, ¿sí? A ver, no le escucho a mi vida. ¿Qué pasa? 49, chicos. No tenemos que pintar. No vamos a pintar. No vamos a pintar. Listo. A continuación, usted va a repetir. Los puntos suspensivos se usan para indicar duda, temor, suspenso o algo que se sobreentiende. Dijo que vendría a las... pero no ha llegado ni ha llamado. Usted va a repetir el enunciado en la parte inferior, sin dejar espacio y sin saltarse en línea. ¿Listo? Con una bonita letra y con el suero gráfico. Jesús, tu libro, mi vida. Jesús, tu librito. Ya, mi amor, muy bien. Le veo, mi vida, escriba, arrime de pronto el dispositivo en algún lugar para poderle observar su trabajo. Eso es, mi vida, excelente, muy bien, maravilloso, maravilloso. ¿Vader, no le encuentro frente a la cámara, Vader? ¿Hay que repetir todo hasta que se acabe la hoja? No, solamente lo repetimos una vez. Repítalo solamente una vez, pero con una letra hermosa. Profeito, saltarse una línea. No se tiene que saltar líneas, no tiene que dejar espacio, no tiene que pintar reglones. A continuación, repita. Los puntos suspensivos se usan para indicar duda, temor, suspenso o algo que se sobreentiende. Dijo que vendrían las puntos suspensivos, pero no ha llegado ni ha llamado. Eso es lo que usted tiene que escribir sin dejar espacios. Recuerda que usted ya utilice esferográfico. Modele bien su letra para que no cometa errores, no manche la hojita, ¿ya? Bueno, profesora, o sea, hay que poner ahí en las líneas los puntos sucesivos. Sí, mi vida, repite ese enunciado, lo repite abajo. ¿Por favor? Dígame. ¿Cuál dijo que vendrían las, ahí ponemos, por ejemplo, un número o solo le dejamos con los puntos? Solamente como está, solamente como está el ejemplo. Gracias. Gracias. Listo. Ya vaya terminando, chicos, por favor. Verá que esta actividad está súper cortita, súper cortita para que usted termine. Muy bien. Ayúdeme a leer, por favor. No, ya terminé, ya acabé. Gracias, gracias, ayúdeme a leer, por favor. Quien terminó primero, ayúdeme a leer el enunciado. Abajo la indicación que nos da en el libro, por favor. Martín Carrión. Escribe ejemplos del uso de los puntos suspensivos. Muy bien. ¿Cuántas líneas te quedaron libres, mi vida? Cuatro. Perfecto. Va a escribir usted ejemplos del uso de los puntos suspensivos. Sí. Sí, tiene espacio de pronto para uno o dos. Está perfecto. Yo le voy a escribir aquí. Bueno, ahí depende del espacio, ¿no? Ya, depende del espacio de cada uno. Yo le voy a escribir aquí el ejemplo, ¿ya? Como dice, los puntos suspensivos pueden indicar de pronto que un enunciado esté incompleto, ¿no es cierto? Entonces, puedo poner aquí los agricultores. De mi pueblo. Cultiva. Profe, el río creo que está algo malo. Maíz. Cebada. Cebada. Y pongo los tres puntitos suspensivos. ¿Listo? Dígame. ¿Puedo copiar por abajo de lo que decía? Los puntos suspensivos se usan para indicar. Sí, dale. ¿Hay que copiar otra vez? A ver, dale. Repite una vez y realiza los ejemplos. Repite una vez sin saltarse líneas, sin dejar espacios y realiza los ejemplos. Ahora hay niños que de pronto por la letra les sobraron cuatro o cinco líneas. Ya depende del espacio que tenga disponible para escribir los ejemplos. Vamos a escribir algunos ejemplos. En este caso, ¿sí? Que es un enunciado que está incompleto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque dice, los agricultores de mi pueblo cultivan trigo, maíz, cebada, y ahí deja los puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque aún faltaría describir qué otro producto cultivan, ¿no es cierto? Pero ahí le deja los puntos suspensivos. Otro ejemplo, otro ejemplo, sí, Diego, sí, los ejemplos vamos a copiarlos. Otro ejemplo sería cuando se muestra de pronto misterio, duda o sorpresa. ¿Sí? Vamos a escribir este ejemplo. Estaba emocionada, pero cuando llegó el momento... Puntos suspensivos, déjale así, puntos suspensivos, ¿no es cierto? Los puntos suspensivos nos ayudan a mostrar misterio, duda, sorpresa. En este caso, estaba emocionada, pero cuando llegó el momento, se llevó una desilusión. ¿Ya? Le dejamos ahí con puntos suspensivos. Diego, no te veo escribir mi vida, ¿qué pasó? Ya depende el espacio que tenga cada uno para realizar los ejemplos. Lo importante es que llene la línea, haga con una linda letra. ¿Y podemos copiar sus ejemplos? Sí, dale. Los puntos suspensivos nos ayudan a indicar que la oración no está completa. ¿Ya? Claro, usted puede crear también sus propios ejemplos. Profeo. Dígame, mi vida. Puede ser también el doctor de mi pueblo, a dos puntos, utiliza mascarilla, gorro, guantes. Maravilloso. Perfecto, está maravillosa. Sí me gusta. Súper pilas ustedes. Sí. Usted puede crear sus propios ejemplos, por favor, ¿sí? Profeo, podemos copiar. Puede copiar, puede copiar, pero también puede crear sus propios ejemplos. Profeo, ya terminé. Perfecto. Todo fue maravilloso. Hubo globos. Payasos. Pastel. Pero no le voy a decir qué más hubo. Entonces, usted ya crea sus propios ejemplos, ¿sí? Regalo. Ay, regalo. Pero yo no le voy a poner, yo le pongo puntos suspensivos. Yo le pongo puntos suspensivos. Me sobraron cuatro líneas. Perfecto. Utilice las líneas para escribir los ejemplos que le alcanzan. Los puntos suspensivos, como usted puede ver en los ejemplos, se escriben tres, tres juntitos, tres puntitos, nada más al final. Tres. ¿Cuántos puntitos? Tres. Tres. Ah, ya, muy bien. Cuidado y me vaya a escribir una docena de puntos. No, tres. Tres puntitos, dice. Está correcto. Uno al lado de otro. Terminé. Perfecto, maravilloso. Le voy a dar tres minutitos y dejo de compartir para revisar. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. ¿Qué tan fácil has estado eso? Ya ves súper facilito, ¿no es cierto? De igual manera, tome la recomendación de la profe Cati también. Cuando usted esté con la lectura, tome muy en cuenta estos signos de puntuación. Sí, es importante que usted se detenga. Haga las pausas adecuadas. Lea de manera correcta. Yo le invito a que usted este fin de semana repase la lectura. Coja un cuentito que sea de su agrado o los mismos libros de obra literaria. No pasa nada si usted los lee y se adelanta. No importa, repítase los libros. Repítase los libros. Lo importante es que usted repase la lectura. Respete los signos de puntuación. Dígame. No active micrófono, chicos. No active micrófono. Yo le voy a esperar dos minutitos porque todavía veo en la cámara que están escribiendo. Pero no me alcanzó el que dice. Todo fue maravilloso. Ya, no hay problema. Los ejemplos que a usted le alcance, porque no a todos les deja el mismo espacio. No, no hay problema. Acerca el trabajito a la cámara, por favor, los que ya terminaron. Súper bien, Dieguito. Muy bien. Súper bien. Dejeme ver, por favor, los que ya terminaron. Muy bien, mis queridos niños. Entonces, el día de hoy hemos llegado hasta aquí. Recuerde hacer uso de los signos de puntuación de manera correcta. También ténganmelo a la cámara. Muy bien. Súper bien su trabajo, chicos. Maravilloso. Ahora sí. Todos y todas a la cámara, chicos. Vamos. El trabajito a la cámara. A la una. A las dos. Y a las tres. Tomo fotito, tomo fotito, tomo fotito, tomo fotito. Muy bien. Excelente. Buen trabajo, chicos. Muy bien. Muchas gracias.